Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como NoSoyChua. Ay, qué bonito es estar en casa. Y por casa me refiero a estar en YouTube, porque en mi casa pues estoy así todo el tiempo. Me extrañaron, yo sí, muchísimo. ¿Cuánto estuve ausente? Como dos semanas fuera de YouTube. Ay, Jesús. Pero quiero dejar muy en claro que no estuve subiendo video por huevona. O sea, yo soy huevona por naturaleza. Si nací, ¿verdad? Es más, me sacaron de a huevo del vientre materno. O sea, por mí fuera hasta ahorita estaría en el vientre de mi mamá, güey. Y de esa manera estaría evadiendo todas las responsabilidades que conlleva ser un adulto, ¿verdad? Que no parece por mi comportamiento, pero, güey, por mi edad, soy un adulto. Ok, sí considero bastante importante decirles porque estuve un poco ausente, ¿verdad? Verán, si me siguen en Instagram, que lo más probable, pues es que ya lo sepan. Hace unos días me pusieron el Silver Care, o sea, el Dew. Que muy pronto les voy a soltar un video sobre eso que, güey, o sea, te lo juro, bebé, que está buenísimo. Se resuelven dudas, se puede ver así porque, güey, todo lo grabé así en vivo. O sea, no me van a ver la coliflor, ¿verdad? Pero, pues, ahí se puede ver todo. ¿Van a conocer mi útero por medio de un eco? Güey, está increíble y ya quiero que lo vean. El punto está en que, como obviamente tenía algo nuevo en mi cuerpo, pues andaba como que medio sacado de pedo. Y la verdad, pues, sí tuve cólicos durante esos días, pero cólicos fuertes. De esos que no te puedes mover. La verdad, no tenía ni ganas de grabar de lo mal que me sentía, menos editar. No, estaba mal. O sea, no para morirme, pues, pero sí me sentía, pues, mal. Me sentía rarita. Entonces, por eso dije, güey, la neta, no puedo grabar así porque no estoy con ánimos, no me siento bien, me siento hormonal. Entonces, la verdad, pues, no. Y no porque el dios sea hormonal, sino porque todavía estaba en mis días y, pues, imagínate, se me prolongó más. Y, no, güey, andaba. Y, pues, la verdad, me sentía mal. Y no quería grabar, pues, así con mi jeta o sintiéndome incómoda. Entonces, dije, nah, güey, ellas están acostumbradas que aquí el desmadre, acá cotorremos chido. Entonces, pues, me tomé mis días para estar bien. Y, pues, güey, ya me siento al cien como si nada. Y truchas, bebés, porque vamos a compensar ese tiempo perdido. ¿Cómo, chuaj? Ok, voy a subir tres videos a la semana en todo diciembre. Y va a haber un horario fijo ya de ahora en adelante para cada video. O sea, todo diciembre va a ser tres videos a la semana y ya les estaré diciendo por medio de mis redes sociales a qué hora se va a quedar fijo. Por si YouTube no te avisa, no te preocupes. Ah, sabes que a tal hora sube video chuaj y te metes y ahí va a estar el video. Antes de empezar con este story time buenísimo, quiero recomendarte algo que yo sé que te va a encantar. Ya se viene Navidad, ya se vienen los intercambios. Entonces, tú has de estar de, no manches, ¿qué le doy aparte de una tuxibota? Una amiga me regaló este collarcito que van a ver, pues, obviamente en todo el video. Ay, güey, me encanta, tiene mi nombre. Y saben que yo soy súper fan de los anillos, de los collares. Aretes no, pues, porque la verdad no, no soy fan. Pero lo que son collares, así que se vean muchos anillos. Ay, güey, son mi punto débil. Así que si tú quieres regalarle algo a tu mami, a tu novia, a tu hermana, a quien tú quieras o de intercambio, güey, este es un excelente regalo. O sea, está barato, está muy buena la calidad, el trato es increíble. Entonces, para que vayas a decirle, ¿qué onda? Vengo de parte de la chua. ¿Sabes qué? Me encantó este collar, ¿me lo vendes? Ay, también vende aretitos. Entonces, güey, está súper así completo el paquete. Ok, ahora sí vamos con este story time. Que como podrán ver en el título, es de seguidores locos. Parte... Ay, no sé, güey, creo que ya es la quinta. Así que sin más, bla, 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 vamos a empezar con esto. All right, all right, baby. Y ustedes saben que soy una persona que siempre atrae las tragedias. O sea, a mí de todo me pasa, güey. Bueno, no voy a decir como... Me voy a hacer la sufrida. No, güey. O sea, también me pasan cosas muy chidas, como ustedes. Pero generalmente soy un imán de gente tonta. O sea, de verdad... Qué feo suena, ¿verdad? Y yo creo que más de uno se va a sentir identificado. Así como que dices, güey, qué pedo. Pero te voy a decir algo. La gente p*** está tan bien distribuida. O sea, para que de plano te topes, aunque sea uno al día. Ya sea por medio de redes sociales, ya sea en persona, como tú creas y veas. Pero están distribuidos de una manera tan estratégica para que siempre te topes con uno. No digo que todos, obviamente. Pero si hay gente que te topas y dices, güey... O sea, de verdad, ¿así eres? ¿Tu mamá se metía algo en el embarazo? ¿O te hiciste con el tiempo? Explícame. Puedo tratar de entenderte. Y es así como nace esta sección llamada Seguidores Locos. Que creo que no tengo que explicar el por qué del nombre de la sección, ¿verdad? Esta me acaba de pasar hace como dos, tres días, ¿eh? O sea, de verdad no tiene nada de tiempo. Muchos de ustedes saben, bueno, si ya llevan rato siguiéndome, que digamos que mi boom, mi brincolín, fue por una polémica con una personita, con otra youtuber, que pues éramos compitas, ¿no? Y pues hasta la fecha nos odiamos a muerte. Bueno, a raíz de esa polémica llegó gente muy chida, gente pues ya a seguirme y que es súper fiel al canal. Y también uno que otro que... El punto es, ¿qué tienen los haters en común? Son personas que no saben escribir. Son personas que de verdad parece que no piensan. O como que apenas están estrenando cerebro. Ok, Chuag, ¿pero qué tiene que ver lo de esa polémica? ¿Qué onda, no? Ese video lo subí hace como unos... Tres años, yo creo. Ya lleva rato, pues. O sea, no es un video reciente. O sea, sí te la dejo. Ya ni siquiera me acordaba de ese video. El 15 de noviembre recibió un mail y me sacó de onda. Dice, así tal cual, ¿eh? Borra tu video, pana. Si no quieres, que te denuncie con las autoridades por falsificación y acusaciones falsas para manchar la figura de alguien que en este caso de... Ustedes ya saben quién es. Lo que hiciste es completamente ilegal. Y me adjunta el link de mi video. En ese momento, solo pensé ¿Qué habrá hecho en ese rato que se ahorró en escribir Q, así, Q, en vez de qué? Güey, ¿qué hiciste? Dime, por favor, que salvaste un niño con cáncer. Güey, ¿qué necesidad tiene uno de andar descifrando jeroglíficos, güey? Empecer. Amigos, tengo la cara, pero de tonta no tengo ni un pelo. O sea, ni uno de la axila. Aparte de que me rasuro. Ay, qué te... Ay, qué te... Lo que estás haciendo... No es ilegal, burra. No es ilegal. Porque simplemente yo estoy dando una opinión. Estoy externando lo que a mí me pasó. Y eso no es ilegal, cariño. Las autoridades por falsificación y acusaciones falsas. ¿Cuáles acusaciones falsas, burra? Todo fue completamente real. Pero les digo, ya no le respondí. Y creí que, a de haber dicho... Me vi tonta, ¿no? X. Tiempo después, ahorita les digo la fecha con exactitud. Veo que me comentan en un video... Bueno, en ese video. Y dije, pues, qué pedo, ¿vea? Le voy a poner dramatización a, pues, a sus comentarios, ¿vea? Solo quieres colgarte de la fama de... Ya saben quién, ¿no? Y no aparece porque eso no le tomé captura, pero le puse de... Güey, si quisiera colgarme de la fama de alguien, lo hago de alguien realmente famoso. No sé, Luisito Comunica. Ayuya, güey. Cállate, c***, niña. Por tu madre, tu hermano, tu abuela, tu tatarabuela, tu tía, tu prima y un grupo de elefantes y mastodontes. Además, tu roast está bien culero. Güey, ¿se supone que eso debería ser un insulto? Esto es muy dañadita. Ya deberías de dejar de ver a esa persona que conozco. Me acabo de dar cuenta que aquí tengo unos pelitos bebés bien rebeldes que ahí se andan alocando, ¿verdad? En cámara. Están emocionados. Su primera vez en cuadro. Perdón. Y eso de acusar falsamente a alguien sin tener un argumento sólido es ilegal. Güey, ¿en qué mundo? Si por lo menos tu argumento fuera sólido, pero bueno, es una mierda. Ah, no. Bueno, pero es una mierda. Ja, ja, ja. Apréndeleyes primero porque no hice nada ilegal. Para ti que es un argumento sólido. Porque di uno y en el número de likes se nota. Presumida. ¿Por qué? No sé. Lo único que hiciste bien en toda tu carrera como youtuber fue criticar a Peluchín Entertainment. Ah, cabrón. Pues vela. Bien informada de todo mi canal está, ¿eh? Digo, a mí si alguien me queda mal, no veo su contenido. Porque, güey, ¿para qué me pudro la mendiga existencia viendo a alguien que ni siquiera trago, güey? No debería darle vergüenza a tus padres al verte nacer. Pero qué ciegos que están. Y aún más que... Pues ya saben quién, ¿no? Yo de, güey, tú misma hasta le estás diciendo, siga la pobre morra. Y la morra ni un pedo te está tirando. ¿Qué pedo? A mi papi sí le dio vergüenza. Por algo él se fue, ¿eh? Esos likes son multicuentas o bots tuyos. Güey. ¿Qué? O sea, ¿tú crees que voy a tener el tiempo, las ganas y la feria de estarme pagando bots? No manches. Mejor me compro, no sé, un chingo de botellas. ¡Guau! Bien que te dice el tiempo de ver mis videos. Bien dicen que los haters son los más fans. O sea, yo ahí me estaba burlando, ¿no? Pelotuda. Pa' dientes de conejo. Güey, eso lo dije en mi roast. ¿Tú crees que me afecta que me digas dientes de conejo? No manches. Me decían pinky por mis dientes separados. Nah, ya estoy acostumbrada a tirarme caca. Cierra bares. ¿Cierra bares? Ah, ya me acordé del de Dorothy. No entendía. No llenas ni un patio con ese roast de mierda. Pues no creas, creo que ya tiene como el medio millón de vistas. Acá pesta. Ey, Dross, abre una ventana que acá huele a caca de conejo y viene el olor del baño. ¿Qué? ¿Por? Y los audios en el video no los mostraste con la voz real, así que sos farsante. Pues no, babosa. Puse en el comentario fijando por qué. Ay, güey, es que neta. ¿Y por qué tienes un apodo tan patético? Porque se me hincha el huevo, ¿cómo ves? Si fuera vos, me cortaría las venas para no molestar a este mundo. Ay, ya lo he hecho, amiga. No te preocupes. La Ivana, pues acá burlándose. Ja, ja, ja. Güey, te inscribiré en la primaria junto con la puerco ponco para que se echen la mano. O sea, les digo, yo ya nada más lo hacía por joder esta morra. ¿Por qué su talón de Aquiles? Porque la otra en sí me vale. No sé si sigue viva, si sí. Bueno, y si no, pues igual, bueno. Me vale, güey. Al contrario, pues que la vaya bien. Que haga de su vida un papalote, güey. Y las dos ya pasamos la primaria y todo, cara de ojete. Ay, sí, porque no los pusiste, cobarde. Por lo menos la canción que hizo, pues esta. O sea, la de luego me gusta más que tu Rose de mierda con dientes de... Ah, no, espérenme. Zorra con dientes de conejo. Si seguís fumando y... ¿Qué? Te vas a morir. Pero bueno, mejor para este mundo. ¿Saben qué es lo peor, güey? Que así cada insulto era un comentario. Era como, güey, mejor ponme comas, ponme puntos. Pero entiendo si no los conoces. Entonces ya, yo para sacarle más, más feeling para este video. Le puse, saque insultos chidos, ja, 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 me aburres. Pero acabé una licenciatura. Lo que, ya saben quién, jamás va a conocer. NQB, no sé qué significa. Pero te estoy diciendo que eres un patética. Ay, güey, ¿no será también fan de Jukilop? Porque, híjole, ¿cómo escribe? Parece que lo hace con el culo. Y que tus padres sobornaron a esas personas para que renga licenciatura, güey. ¿Qué? Si no querías que te aburra, por lo menos le pudiste cubrir la identidad. A ver, babosa, estoy hablando por ti, que me están aburriendo tus insultos. O sea, ¿ya saben quién? Lo hace porque ella, aunque haya hecho cosas a la gente y viceversa, por lo menos se toma la molestia de proteger la identidad de la gente. Lo hace para que no se la agarren a golpes. No se esburra, uno no es tonto. Y si tan inteligente te crees, ¿por qué subes videos a YouTube hablando de boludeces? Lo único que... ¿Qué? ¿Qué? Lo único bien que hiciste fue criticar a Peluchín. Ya me lo dijiste, burra, ya, ya entendí. No soy como tú, no soy de tu camada. Güey, pues para que me miras, no chingues. Y además, el rumi de ya sabes quién, dijo que ella sería incapaz de hacer eso y que era más buena que un ángel. Ay, chúpala. Ay, qué huevoleerte. Pero te recuerdo que gracias a Mexi Vergas, ella vive de internet. Hay que saber reconocer, amigos. Así como yo reconozco que gracias a Mexi Vergas también ustedes me conocen. Y es algo que hasta la fecha, y les he dicho siempre, que voy a estar agradecida con él hasta el día que me muera. Él lo dice, pero solo lo único que hace es mostrar su ignorancia. Pues vete. ¿Por qué me corres si tú estás en mi canal? Ja, ja, ja. No, mami. Yo me la pagué. Es todo lo que da tu imaginación. O sea, por lo de mi carrera. Deja de decir cosas sin sentidos. Final y fin del capítulo. ¿Qué? Yo estoy diciendo cosas sin sentido. Lee tus babosadas. Entonces yo le puse, oye, tú sígueme contestando. Neta, gracias. Tú sígueme comentando porque yo le estoy haciendo para que tú hagas chile con el rabo. Y porque te quiero meter al video de seguidores locos. Entonces ahí ya nada más me puso. Y de ahí, adivinen qué. Me mandó un correo. Güey, ¿por qué la gente es así? Oye, Chua, no manches. ¿Pero por qué le contestas si estás viendo que está tonta? Por lo mismo, bebé. Porque, mira, nos estamos cagando de risa en estos momentos por las babosadas que me escribe esta niña, ¿no? Me puso, presumida de mierda. Métete tus palabras por el culo. Por donde me mandes mensaje te subiré un video. Tú sígueme dando material. Y un corazón. Viejo lora. ¿Pues qué quieres que apeste a pito? Morra, tengo meses sin echar pata. Y no tengo pito. No jodas. No vale cara de culo, vieja enana. Pues enana no, güey. Mido casi unos 70. Y varios me han dicho que soy alta. Tons, no. Te mando lo que se me canta a las pelotas. ¿Qué me importa si subes un video? Igual no lo voy a ver porque no veo mierdas. ¿Segura? Porque hasta te sabes mi roast. Ya di hasta con tu dirección. Hasta tonta fuiste al mandarme un mail. Porque di más fácil contigo. Y la diré en el video si sigues chingando. Obviamente eso lo puse para que se asuste, güey. No es como que me interese estarla rastreando de donde me manda. Sí sé rastrear direcciones IP, la neta. Pero, güey. ¿Ustedes creen que me voy a poner a investigar de esta morra caguengue? Ya me ponen. No estoy chillando, maldita loca. Y no me podés hacer nada. Y tampoco me podés mandar a la cárcel. Güey, ¿quién chuchas habló de cárcel? Porque tengo 16 años. Güey. A los 16 ya tienes pelos. Compórtate como tal. Así que qué pena por vos porque no podés hacer nada. Ay, me van a mandar a la cárcel. Bla, 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 bla. Ándate a chupar pinga como hace siempre maldita dientes de conejo marimacha de mierda. Ándate. Por cierto, todos se van a poner de mi lado porque... Porque no me podés hacer nada porque tengo 16 años. Y vos 2425. Fíjense. Qué conservada me veo, ¿verdad? No sé. Pero obvio que todos se van a poner de mi lado porque yo tengo 16 y vos tenés 25. Así que no me podés pegar. Güey, ¿quién dijo que te iba a pegar, güey? La tonta eres tú. Ya nada más le puse. Sí que estás loca. No, la loca eres tú. Tira pa' allá, trozo de mierda. Ya toda peluda de 16 años sin escribir, ¿sabes? Le voy a decir a tu mamá que usas el internet para puras pendejadas, ¿eh? Peluda voz. Y además no tienes el correo de mi madre. Son las tuyas. Cara de pinga. Chupa por honga. Ni siquiera tienes el contacto de mi madre, ¿eh? ¿Quién es la tonta ahora? Escribe un mail. La morra malcogida y traumada. ¿De qué hablas? La morra malcogida es tú. Escúchame, zorra. Trozo de caca. No te escucho, te leo. Lo intento. Calladita te veo más bonita. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no te puedes meter con una persona más joven que vos. Sos la prueba exacta de que Satanás no puede crear vida porque en vez de creada por Dios, pareces creada por Satanás. Mi amor, yo he dicho cientos de veces que sí soy hija de Satanás. ¿Qué te sorprende? La malcogida y traumada, ¿acaso vos? La que chingas... La que chingas sos vos. Pues malcogida no, bebé. Hasta eso sí me han tocado buenos jales. Yo solo di mi opinión. Pues, ¿qué crees, mi amor? Yo también. Y te callas. Pero la morra p*** sos vos. ¿Qué dinero me vas a sacar si ni siquiera me conoces? Ay, Dios mío. Y es más, ¿cómo vas a conseguir el número de mis padres? ¿Ese cabeza dura? ¿Cómo lo vas a conseguir? Ahí vas a hackear la red superficial más profunda, la de web. La p*** acaso sos vos, infeliz de mierda, gilipollas. Ay, bebé, ¿con esa boquita comes? Ay, ahora con permiso. Tengo que hacer cosas más importantes. No parece, ¿eh? En lugar de andar perdiendo el tiempo con vos. Pero lo único que te quiero decir es que sos una... Estás, pero si bien... ¿Conoces la correccional de menores? Güey, o sea, yo nada más quería asustarla, les repito. Es como cuando tus papás te decían, si te portas mal, el coco te va a comer. Ah, algo así. Porque dije, güey, tiene 16, pero se comporta como alguien de 9. Entonces, por ahí le doy. Porque la vas a conocer. Gracias a tu email se dio con tu dirección. Lo que tú haces es acoso, Johanna. ¿Cómo di con su nombre? Fácil. Porque resulta, y me imaginé por la manera de escribir y por la manera de hablar, de expresarse, que era la morra del primer mail. Y para su tontés, güey, su correo tenía su nombre y su apellido. Y yo de... Ay, güey. Tantísima, mi amor. Se nota que haces muchas cosas más importantes. Espero entiendas el sarcasmo. Ya que le puse ese correo con su nombre, güey, yo creo que pasaron unos 10 minutos, 15, para que me responda. Porque antes de esto, mira, así me respondía. Haz de cuenta que estaba cagando y así escribiendo a la morra, en chinga. Y aquí ya me pone. Hola, Ivana. Disculpa las molestias. Es que mi hermano menor agarró mi teléfono, pero ya lo retaron. Güey, eso del hermano menor. Uh, güey. Lo he escuchado tantas veces que primero me insultan. Que chinga tu madre. Es como, ah, sí, pues chinga la tuya. Y al rato, ay, una de dos. Ay, no creí que fueras así. ¿Cómo respondes? Como, güey, si tú me insultas, pues te voy a insultar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Besos? Pues no, güey. Y la otra es de, ay, yo no era. Era mi hermano. Pero siempre mi primo, el hermanito. Siempre, güey. Ya, güey, al derecho y al revés. Ya me la sé. Es que yo estaba usándolo y mi mamá me llama. Y cuando vuelvo veo a mi hermano con el teléfono y le digo que qué hace. Y lo veo respondiendo el YouTube y Gmail a una talibana. Y me pregunto quién es esta chica y vi todo lo que puso. Aquí yo muy perrita. No te creo nada. Son muy predecibles. Espero te quede lección y que no debes estar molestando a la gente. Y menos si no la conoces. Porque de todos modos tomaré mis medidas. Güey, no iba a hacer nada. La morra me vale. Y ella me pone. No te preocupes. Ya castigaron a mi hermano. Buenas tardes, noches, o días, o lo que sea. Güey, por la manera de escribir, o sea, se super nota que era la misma persona. Güey, ¿me quieres ver la cara? Pero la metí en esta sección de seguidores locos porque, amigos, se super nota que la morra veía mi contenido. O sea, solamente era como, te odio, te odio, muérete. Mi amor, no porque tú me digas que me muera lo voy a hacer. O sea, eso va a pasar cuando yo lo decida o cuando Diosito y Valentina Lizalde digan, ¿saben qué? Ya, vámonos. Vámonos, Recio. Ya llévense esta morra. Por eso les digo, los haters son los mayores fans. O sea, y no digo solamente por creadores de contenido. Si tú, bebé, que me ves, hay una persona que te odia. Güey, realmente no te odia. O sea, es una persona que ve algo en ti que le causa una envidia porque no lo puede tener o no lo puede hacer. Y díganme ustedes, ¿quién sale perdiendo? Esa persona que te manda todo el hate, todo el coraje y aunque no te digan nada, que sea como, ojalá yo vaya mal. O sea, toda esa negatividad, toda esa mala vibra. O tú que haces tus cosas y pues estás como en tu pedo, estás viviendo tu vida. Güey, pues esa persona porque se está inundando de coraje y tú ni siquiera en pedo le tiras. Pues eso es todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Le des mucho amor. Recuerda que puedes suscribirte al botoncito que se encuentra justo aquí abajo. Además, aquí puedes picarle a la campanita que está justo donde dice suscribirse para que YouTube te dice cuando no soy chua, o sea, shomera kawamera, suba un nuevo video. Es muy importante que le piques a la campanita, o sea, le puchas, aparte de suscribirte, obvio. Y donde dice, todas, hay merengues para que te avise YouTube y que diga, ¿qué onda? La chua ya subió algo para que te surres de risa, para que ahí te diviertas, te entretengas o sepas cómo contestarle a la gente. Mira, acá, acá te enseñamos eso. Te voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también la parte de abajo en la descripción. Quiero que recuerdes dos cosas. La primera es que si das amor, recibes amor. Entonces manden buena vibra todo el tiempo para que las cosas salgan chidas. Entre más vibra bonita mandes, mientras más cosas chidas pienses, más cosas bonitas vienen a tu vida. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que quiero que recuerdes que te quiero muchísimo, muchísimo. Quiero que estés bien todo el tiempo y te mando un beso en el queso. Y no, no sé, chua. ¡Adiós!